Eso Uy Bien dos headshots Sin apuntar Vale Hola amigos Les saludo de nuevo aquí Beto Para el canal Game Inglés Los intros si se dieron cuenta Los estoy grabando en el mismo La misma locación En el mismo lugar Porque ya los tengo listos Solamente estoy grabando los intros Para que me digan Beto traes la misma ropa Y es en el mismo lugar Vale Entonces este Jugamos unas partidas en el directo De plantas contra zombies Y en especial escogí dos Que serían muy buenas Tenemos En la primera Al cactus De camuflaje El camo Y en la otra pues tenemos Volvemos al cactus del futuro Intentamos por ahí hacer unos retos con él Retos internos del juego Entonces para que Vean ahí El par de partidillas Las voy a subir por separado En un video La del camo Y en otro video La del cactus del futuro Va Espero que les guste Recuerden Los sorteos De mi amigo Billy Boy Hoy son los días Sábado O domingos En este caso Vamos a hacer el sorteo El sábado Madre mía No sé para cuando Estás subiendo este video Yo supongo que para mañana Entonces para Cuando estés viendo este video Ya va a estar El ganador de esta semana Para que Para la siguiente semana Te suscribas Los requisitos Son muy sencillos Tienes que suscribirte A mi inglés O sea A este canal Y También al canal De mi amigo Billy Boy Que lo voy a dejar En la descripción Bueno Y dejar un comentario En alguno de los videos Míos O de Billy Boy Para que Nosotros sepamos Que estás participando ¿Vale? Entras al sorteo A partir del Lunes Hasta el día sábado Para que Bueno De hecho Desde el domingo Hasta el día sábado Tienes como límite Antes de las 11.59 Para suscribirte Y comentar Y de esta forma Ya tendrás Una participación Asegurada En el sorteo De una tarjeta De Google Play De 100 pesos También vamos a ir Aumentando la calidad De los premios Y la cantidad Si es posible Conforme voy avanzando Hasta la dinámica ¿Vale? Así que Chequen los videos Y nos vemos En la próxima Ya cargo otra vez Mi drone Pero no pienso Lanzarlo aquí Porque me van a Petar Debería de estar En las alturas Debería Tener Algo de altura Para ganar ventaja A ver Vamos a ver Aquí está bien 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 Qué buen tiro Muy preciso Qué headshot A ver Ahí ya se ve Alguien Un poquito más A la izquierda Ahí Otro más Vámonos A dormir A su casa Otro más Otro headshot Vale Uy ese tiene lag Vamos a lanzar el drone Esperemos que no nos vean Estamos aquí Para dotes Vale Duró muy poco El gusto del drone Excelente Dejeme darle al científico Uy se me acaba la munición Estaba quieto Si yo creo que si fuera fortnite El día de hoy Ayer estaba jugando Me le pasé un buen reto Jugando En el modo 50 Contra 50 Y mira que se pone Mmm También está jugando En el Nuevo modo Para Pues practicar Un poco La construcción ¿No? Fue el de ahí Asoma Esa tatema Ya se dieron cuenta Vale Uy Jugá con el otro drone A ver Vamos a fusilar Skullstar Fusilamos allá arriba Mis compañeros Pues ya llegó uno Pero muy tarde Recuerden que Para desactivar la bomba Es Entre 4 y 5 segundos 4 segundos y medio Para que de tiempo Si no No da tiempo A ver guapo Guapo Muévete de aquí guapo Muévete de aquí guapo Bueno Vamos a tirar Las ¿Qué dicen Si aquí? No suelo estar voló A nuestro amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy Tenemos un headshot Otro más Necesito un tercero Para morir Y se nos acaba La munición Genial Ya lo dejé tocado Viejo Amiguito Eso Uy Bien Dos headshots Sin Sin apuntar Vale Perfecto Vamos a tirar Los maíces Para Evitar que entren Más a la zona Guau Me dio alguien ahí Gracias Pequeña Bueno Se lo comen Científico Y si alcanzan a ponerla Ahí me dispara De lejos ¿De dónde me disparan? Ya lo vi Creo que era este hombre Otro más Muerto Bien Se lo comen Se dejaron unas trampitas Por aquí Uy Es el star Bien Se deshacen de ese problema De color De rojo Ajá Casi Lo consigues Pero cuando te vienen Todas las plantas Encima Mejor corres ¿No? Bueno Que nadie está cuidando Los jardines Digo Yo estoy cuidando Desde lejos Pero El cactus No es un buen Personaje Como para Moverse rápido ¿Saben? Entonces El Peashooter Y La carnívora Deberían estar haciendo Ese trabajo De cuidar los jardines Papá Papá Aguja En tu cabeza Macho Dos Headshots Sin apuntar Tendremos suerte Con este Vale Se movió Vale Se me movió Bastante Si chicos Si quieren Nos unimos a Fortnite Después de este Directo Y si Quizá me esté Trolleando Porque No compro Cosas Para Fortnite Vale Que masacre Ahí con el drone Bueno Ni tanto Fueron tres Pero bueno Tres Son buenos Este hombre Me atrapó El drone Bueno Ya están entrando Más Mira Ese drone Es probable Que me siga buscando Por la eternidad Ahí está Perfecto El ataque De maíz Cuidado con ese gordito Le reventamos Le reventamos Soldado Estos son letales Contra el drone Bien No podemos hacer Mucho al respecto No tengo idea Los directos Varían De acuerdo A Como se pongan Las partidas Pero esto está Pero si Que lo petas Ok Tengo que matar A cinco zombies Con el Con las agujas Del drone Pero sin que Me maten Tengo que matar A dos zombies Con una papa Al mismo tiempo Aquí no me voy a arriesgar Eso va a estar complicado A menos que lo hagamos En Pero sin el de jardín Bien Vamos a enfocarnos En quien quiera Desactivar Bomba Que son casi todos Bien No le di Vas a revivir Será mejor Que no lo intentes Uy Pensé que venía Contra mí Ese cohete Bien Headshot Está curando Ya estaba Más débil Hay que hacer Que con un Con un simple Disparo Aunque no sea En la cabeza Se podría morir Pero vale Nos la viene a liar Aquí este Amigo Me llega un correo electrónico Buscan maestra De primaria Maestra de inglés De primaria No gracias 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 Pero no gracias Vale Está tocado esto Digo Este Madre mía Tengo un comentario Al parecer En árabe O algo así Tengo un comentario Parece un comentario Parece que Parece que Es Somos pequeños No quiero cambiar De personaje Porque me está Yendo bien Con este cactus Pero me gustaría Cambiar Para Ir a plantar La bomba Me gustaría Cambiarme Madre mía No le doy A la carnívora Bólido Que siempre funciona O la mayoría De las veces Funciona Vale Ok No entiendo Lo que estás diciendo Mad Madiar Subtitles No entiendo Lo que me dices Madiar Subtitles Se va a acabar La partida La vamos a perder O quizá No Bien Vamos a permanecer Aquí Uy Ya 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 Usamos Un ataque De maíces Para proteger Y hacer un poco De tiempo Eliminamos Vamos a ver Todos están protegiendo Con todo Vamos a escondernos No puede ser la clave Vale Empatamos Genial No está todo perdido Chicos Bueno Vamos a tirar Esto aquí Porque nos van a derribar Vale Aquí te espero Me traes unas papas Esta quieto Mira Pero por qué No me los contó En la cabeza Se le estoy dando En la cabeza Mira Mejor este Otro más Vale Solstar Ese es un aliado Al fondo Ahora Bien Bien Lo termina Termina el trabajo Pues vamos a acercarnos Porque Esta parte es culminante Tenemos que Ayudar No voy a lanzar el dron Bueno Ganamos Yo iba a decir Que me iba a lanzar el dron Hasta acercarme un poco Esconderme Y En el caso De que Se acercaran O estuviera la disputa Por la bomba Ahí En la zona zombie Pues podría hacer algo Con el dron Vale Que no No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video